Vengo a aportar lo que aporté Millonarios, vengo con mucha expectativa, con ganas de consolidarme en ese equipo y a seguirle aportando para estar en la parte alta de la tabla. El grupo de compañeros me ha recibido súper bien, muy contento, la verdad me sentí muy bien ayer haciendo fútbol, hoy también hicimos otro ratico de fútbol y me he sentido muy bien. Medellín tiene muy buenos jugadores, ya que uno está con ellos más cerca, puede darse cuenta la calidad de jugadores que son y cada vez esperamos afianzarnos más en el plantel.